¿Qué es el Instituto de Educación de Educación? Que desean que dentro de todo se atiendan las necesidades que efectivamente tiene la escuela y está la Dirección de Ingeniería trabajando en eso, se les dé la oportunidad de expresarse pero positivamente y también se identifique a quienes son los que están ocasionando estos disturbios que dejan mal a la propia institución donde ellos estudian. Entonces ellos han estado reunidos todo el día, esperamos esta tarde un reporte de si han identificado quienes son los jóvenes que participaron en los desórderes. Obviamente ellos tendrán que enfrentar la responsabilidad de sus actos en caso de que se compruebe que estuvieron en esos actos. Y organizando al resto de la comunidad estudiantil para que tengan cómo expresar sus inquietudes sin tener que llegar a actos de violencia. Esa es la misión que le hemos encomendado a la comisión que está trabajando con ellos en el instituto y esperamos que tengan éxito. Ministra, también hubo videos donde se reflejaban a los estudiantes. ¿Esto va a ser evaluado también por esta comisión? Está siendo evaluado, sí. ¿Esta sanción podría ser la máxima sanción de ser...? Si son identificados, eso es una posibilidad. Y de hecho, hasta los propios estudiantes que no están involucrados, si desean que se tome alguna medida disciplinaria para que estas cosas no se repitan. Los afectados también de los autos de ayer, ¿qué respuesta le da al Ministerio de Educación? Estamos evaluando en qué medida han sido el nivel de afectación. ¿Realmente corresponderá a aquellos que se han encontrado responsables establecer los mecanismos en que tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos? Fueron actos vandálicos cometidos fuera de la escuela, que realmente no es responsabilidad del MEDUCA, pero sí de los jóvenes que estuvieron involucrados ahí. Así que eso tendrá que deslindarse. ¡Gracias! ¡Gracias!